Hoy tenemos un nuevo diseño. Cuando vi este vestido no dudé en hacerlo para mí y por supuesto también para ustedes que les encanta la costura. Quédate hasta el final. Ah, y este diseño también lo encuentras en nuestra tienda de patrones. Este diseño lo vamos a trabajar con el básico de la blusa con pinza de la clase número 3. De este punto de pinza hacia abajo vas a bajar la mitad de separación de pinza. Sobre este punto vas a escuadrar línea. Coloca la escuadra bien derecha y con el punto. De este orillo hacia afuera vas a salir 7 centímetros. Con el punto de pinza vamos a escuadrar una línea hacia abajo. De este borde hacia adentro vamos a entrar 3 centímetros y de este borde hacia adentro vamos a entrar 2. Aquí del punto del costado por la línea vamos a bajar 2 centímetros. Trazamos la nueva sisa. Y entre estos dos puntos el escote. Subimos 2.5 Y trazamos semicurva. Y para que este diseño nos quede bien hermoso vamos a trabajar una pinza de ajuste hacia el escote de 1.5 Y cerramos al punto de pinza. Y otra pinza hacia la sisa. También de 1.5 Y antes de recortar marcamos un piquete aquí. Recortamos. Abrimos por esta línea hasta el punto de pinza. Y cerramos las 3 pinzas. Trazamos línea de este punto a este. Y ahora vamos a hacer un piquete aquí. Corregimos escote. Y corregimos sisa. Y corregimos sisa. Pegamos papel por debajo. Luego de este punto a este trazamos una semicurva. Ahora vamos a medir de este orillo hasta el piquete. Y esta medida la vas a trasladar de este borde hacia adentro. Alarga línea de cintura. Y escuadra con este punto. Vamos a hacer una pequeña marquita aquí. Y como ya tenemos el delantero superior, la pretina. Vamos a trabajar la falda. Que este punto hacia abajo vamos a escuadrar una línea. Que tenga el largo de falda deseado. En mi caso voy a trabajar con 63 centímetros. Sobre este punto escuadra línea. Igual sobre este punto. De este borde hacia afuera marca 5 centímetros. Mide cuánto hay de este borde a la línea. Dobla la cinta métrica por la mitad. Y marca un puntico. Y traza línea entre estos dos puntos. Sobre esta línea de costado. Marca el largo de la falda nuevamente. Y traza una semicurva. Del orillo hacia afuera marca 3 centímetros para la pechera. Y traza línea con estos dos puntos. Recortamos. Y traza línea con estos dos puntos. Recortamos. Ahora vamos a trazar dos líneas hacia abajo. Y recortamos. Coloca papel por debajo. Y pegamos. Abriendo 10 centímetros. De este punto a este punto. Trazamos semicurva. Igual con este. Y en la cintura. Bueno, mis hermosos. Aquí ya tenemos la falda delantera y posterior. Para delantera vamos a cortar una portalla. Y para el posterior vamos a doblar por la aletilla. Y con este mismo molde cortamos el posterior por uno a doblez. Pretina por cuatro. Pretina por cuatro. A doblez. Delantero por cuatro veces. Continuamos con el posterior. Lo vamos a marcar hasta la cintura. Y vamos a recordar que este básico tiene caída de hombro de 2.5. Esos 2.5 los vamos a bajar por aquí. Y luego vamos a bajar de este punto 2 centímetros más. Aquí en el hombro del punto hacia adentro entramos 3. Del punto hacia adentro entramos 2. Y del punto por el costado bajamos 2. Trazamos el nuevo escote. Y la nueva sisa. Tomamos la pretina. La colocamos con la cintura. Y colocamos una marquita. Y sobre este punto vamos a escuadrar una línea. Y con este puntico vamos a escuadrar una línea hacia abajo. Recortamos. Abrimos por la línea. Colocamos papel por debajo. Y vamos a abrir de tal forma que aquí arriba nos quede con la misma medida de la pretina. De este punto a este punto vas a trazar una línea. Y recorta. Recorta el posterior por 2 a dobles de tela. Continuamos con la manga. Y para hacer la manga necesitamos saber el perímetro de sisa que se saca. Sumando la sisa delantera más la sisa posterior. Sisa delantera 21.5. Más sisa posterior 26.5. Igual a 48. Ahora el perímetro de sisa que es 48 lo vamos a multiplicar por 1.5. Nos da 72. Y esos 72 los vamos a dividir en 2. Doblamos la cinta métrica por la mitad. Y la mitad son 36. De este orillo hacia adentro marca los 36. O lo que te haya dado a ti. De este orillo hacia arriba marca 7 centímetros. En este punto escuadra una pequeña línea. Y también sobre este punto. De este borde hacia arriba marca 2.5. Y trazamos en mi curva desde esta línea hasta este punto. Y mira lo fácil que es esta manga. Recorta esta manga dos veces a dobles de tela. Bueno y con esto finalizamos nuestro patrón. Espero que tengas el tuyo para la siguiente clase de confección. Recuerda que este diseño también lo encuentras en nuestra tienda de patrones. Síguenos por nuestras redes sociales. Y recuerda que en nuestra página web tenemos un gran catálogo de patrones gratis. Patrones premium y cursos de patronaje. Y no siendo más nos vemos en la clase de confección. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!